Hoy en Cocina con mi madre tenemos... Bacalao en salsa. ¿En salsa de qué? De almendras y pimientos choriceros. Es que el nombre está en la rosa. Bacalao en salsa, de almendras, de pimientos choriceros. Un nombre muy largo como una receta tan corta. Una receta que tiene bastantes ingredientes, pero que es bastante sencilla de hacer. O al menos eso dice ella. Hombre, claro. Se pone la sartén y se va echando todo. Y se hace todo a la vez. Hoy traemos una receta salada. Porque más salado que el bacalao... No hay nada. Bueno, tú. Pero no hay nada. La semana pasada hicimos algo dulce para la gente que había votado dulce. Que era la minoría. Pero a la minoría también hay que escucharla. Que a veces es importante. ¿Y tanto? Si vosotros también queréis votar de todas las encuestas que vamos poniendo. Y así podéis decidir el contenido del canal. Échate para acá que vamos a poner ahí la encuesta. Os dejamos por aquí la encuesta. Vais al Instagram y podéis votar también. Y luego nosotros haremos lo que nos dé la gana. Bueno, haremos lo que le dé la gana a mi madre. Que es la que manda. Muy bien. Pues ya está. Y aquí, punto poca. Bueno, pues hoy cocinamos bacalao en salsa. De almendras y pimiento choricero. Cocina con mi madre. Para la receta de hoy necesitaremos. Bacalao. Pimiento rojo. Pimiento verde. Tomate. Puerro y cebolla. Aceite y sal. Y para el majao necesitaremos. Ajo. Pan. Almendras. Y pimientos choriceros. Este majao es el que le da el nombre a la receta. Porque lleva las almendras y el pimiento choricero. Ponemos el aceite en la sartén. Cubrimos todo el culo de la sartén. Cuando el aceite esté caliente, fríimos el pan y los ajos. Los ajos los ponemos con la piel para que así no se queme. Una vez fritos los retiramos. Las almendras las podemos comprar fritas o fríirlas nosotros en casa. En el mismo aceite ponemos el bacalao con la piel para abajo. Lo tenemos un par de minutos y le damos la vuelta. Lo dejamos un par de minutos por este lado y lo sacamos. Hay que sacarlo con mucho cuidado para que no se nos rompa. Madre, ¿y esto que queda en la sartén qué? Esto es la gelatina que suelta la piel del bacalao. Que luego para ligar la salsa queda como miel pesita. Otro consejito de madre. Otro consejo que yo creo que lo sabe todo el mundo. Yo también si en el mundo tampoco lo sabía. Tú ya sabes mucho. Para el bacalao tenemos dos opciones. O lo compramos en remojo o lo compramos seco. Si lo compramos seco lo ponemos en agua 48 horas. Cambiándole tres veces al día el agua y teniéndolo en la nevera. Una vez que lo sacamos lo escurrimos muy bien y lo sacamos con papel de cocina para que no nos salte. Me has explicado ya imposible. En este aceite echamos el puerro y la cebolla que lo tenemos cortado en juliana. Ponemos un poco de sal y lo dejamos a freír. Una vez tenemos la cebolla sofrita echamos el pimiento. Que lo tenemos previamente cortado en tiras. Y ahora lo removemos un poco y mientras tanto rayamos el tomate. Bueno, por fin me acuerdo de hacer algo. Yo me encargo de rayar el tomate. Ah, y una cosa. Si queréis saber cómo conservar así de bien los tomates, esperad a terminar de la receta al truco de madre. Muy bien licha. Y ella por detrás dice, muy bien licha, muy bien licha. ¿Cómo te lo va a decir ella? Una vez tenemos el sofrito a media incorporamos el tomate. Le damos una vuelta para que el tomate se introduzca bien. Ah, y se me había olvidado un detalle. Esta receta se hace toda a fuego medio. Dejamos que vaya el tomate reduciendo y mientras tanto se mueve el majado. Los pimientos choriceros se compran así. Y para que se hidraten, se ponen en agua al menos una hora. Y así poder cocinarlo. Se sirve de sonajero si tienes niños chicos. Ahí está. Bueno, pues con esta información podemos pasar a hacer el majado. Ponemos en el vaso batidor las almendras, el pan, los ajos sin piel y el pimiento choricero sin cabeza y sin semillas. Y por último le añadimos el agua donde lo hemos tenido en remojo. Que más o menos era un vaso pequeño. Y ahora empezamos a batir. ¿Dónde habrán quedado los majados hechos al mortero? Tiene que ser así para que quede más fina la salsa. Pero ella siempre ha sido de majado. Que se lo enseñó a su abuela. Sí, mi abuela majaba con el almierde. No, a ella con la batidora. Estamos perdiendo la costumbre. La salsa ya la tenemos lista. Ahora ponemos el bacalao en la sartén. Lo vamos poniendo con la piel para abajo. Y añadimos también el caldo que ha quedado en el plato. Y ahora es el momento de echarle el majado. Le damos un movimiento a la sartén para que se introduzca la salsa. ¿El famoso vaivén? El famoso vaivén. Y ahora dejamos que la salsa reduzca y hasta acabar la receta. Han pasado 20 minutos. Le apagamos el fuego. Y ahora lo dejamos reposar más o menos 5 minutos. Y aquí tenemos ya nuestro plato de bacalao en salsa. Como veis, la salsa queda súper bonita. En caso de que tengáis niños, lo podéis también triturar. Es un plato muy rico y muy completo porque lleva verdura y pescado. Y las dos cosas van muy bien para el cuerpo. Vamos, que va bien para la salud en general. Va muy bien para todo el mundo. Va bien para... Que es una receta muy completa, vaya. Y es fácil de hacer, aunque él se piensa que es muy complicado. Pero si yo la acabo de hacer y a mí me ha parecido fácil. Pues empezaste diciendo que era muy complicado. Empecé, pero he terminado diciendo que es muy sencilla. Pues es muy fácil que ya la pareció fácil. Así que la podéis hacer que es bastante fácil. La podéis hacer tranquilamente que no tiene ninguna complicación. Nada, ella tiene que hablar por encima mío. No pudo decir nada. Podría algo. Tampoco has trabajado. No, la verdad es que hoy he hecho poco porque estaba topicado. Si nos queréis decir algo o seguir votando en las encuestas que vamos poniendo en Instagram, aquí os dejamos nuestras redes sociales. Esperemos que os guste, que lo hagáis, nos digáis algo. Y besito, besito. Hasta la próxima. Truco de madre. Si queréis que los tomates aguanten más tiempo sin madurar, los colocáis en la nevera con el tallo hacia abajo. Y de esa forma los tendréis bien mucho tiempo. Bueno, esta receta está dedicada a todos aquellos que votasteis al lado la semana pasada. Eso mismo. Si no estáis suscritos, aquí os dejamos el botón para que lo hagáis. Y aquí debajo os dejamos alguna receta de la que ya hemos hecho. Para que lo tengáis todo a mano. Y sobre todo, que no se os olvide el pimiento. Churicero. Churicero.